La última semana he encontrado muchas deficiencias en planeación, logística, funcionamiento y falta de liderazgo en muchos niveles. Se renunció a ganar desde el primer momento con decisiones de logística que friccionaron a la grupo. Y por una tormenta perfecta, por las malas costumbres que vamos arrastrando de tantos años, ya no tenemos tiempo que perder. He tomado la decisión de dar por terminado el contrato de Diego Martín Coca y los integrantes de su cuerpo técnico. 35 meses y medio del arranque de la Copa del Mundo en nuestra casa, tomé la decisión de nombrar a Jaime Lozano como director técnico interino para que haga frente a la Copa ahora. Le agradezco por aceptar dirigir al equipo de aquí al final de este torneo. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Lo hago básicamente porque la Federación Mexicana de Fútbol, a través de Juan Carlos Rodríguez, quien recordemos es el presidente comisionado de este mismo organismo, ha sacado un comunicado a través de una transmisión en vivo en diferentes redes sociales en el que básicamente nos cuenta que Diego Coca abandona la selección mexicana. Muy corto su proceso. Llegó después de lo que había sucedido con el Tata Martino. Fue la opción que menos llamaba la atención. Recordemos que por ahí estaba Almada, que había la posibilidad de Bielsa, que hoy dirige Uruguay, que se llegó a hablar, por ejemplo, de Diego Alonso, que venía de haber dirigido Uruguay, se volvió a hablar de Juan Carlos Osorio y, bueno, pues muchas otras opciones que fueron sonando a lo largo de ese proceso de elección. Proceso de elección que, por cierto, estuvo a cargo, sí, de la Asamblea de Dueños, pero al final los candidatos fueron colocados sobre todo por Ares de Parga y por Jaime Ordiales. Un Jaime Ordiales que hoy se vuelve a relacionar con Cruz Azul y un Ares de Parga que en este mismo comunicado es anunciado que queda fuera de la federación de manera oficial. Ares de Parga, al parecer, respondía a otros intereses dentro de los representantes, dentro de todo este tema que complica tanto el fútbol mexicano. Con esto, la Bomba Rodríguez habla ya de lo que será su gestión como presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Alguien que, al parecer, no permitirá que el espectáculo desaparezca. Y es que, al final, esa es la razón por la que Rodríguez llega a ser parte o llega a ser presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Básicamente porque en la pandemia él fue el encargado de que no cayeran todos los equipos, de que el fútbol mexicano no entra en una crisis tan grave. Y entonces los dueños deciden que él se encargue ahora de la federación en pro del espectáculo, en pro del buen funcionamiento. Y así es como las cosas están en este instante. Se corren a Coca después de dos malos resultados oficiales, porque, bueno, oficiales eso es lo que tenemos. En realidad, tenemos la goleada contra Estados Unidos, una goleada que, además de todo, se convirtió en uno de los peores partidos que yo haya visto en mi vida de la selección mexicana de fútbol. Por ahí peleándose muy cerquita con el 7-0 contra Chile. Pero, bueno, pues la verdad es que Diego Coca luego gana en tercer lugar. Un tercer lugar que sirve de poco porque sabe a poco. No por ganarle 1-0 a Panamá, que eso es faltar al respeto al conjunto centroamericano, sino porque el gol se convierte después de los 90 minutos en una mera casualidad en la que México no jugó a nada. ¿Quién será el encargado entonces de dirigir a la selección mexicana en la Copa Oro? Bueno, Jimmy Lozano, el director técnico que ganó el bronce con la selección mexicana allá en Tokio en el 2021, ahora tendrá la oportunidad de dirigir a la selección mayor. Hay que ser muy claros, Jimmy no llega para quedarse. Jimmy llega para sacar los resultados que pueda. Seguramente la intención también es trabajar un poco más con la juventud. Seguramente también la intención es hacer con esta convocatoria lo que necesite. Es decir, si Johan Vázquez necesita regresar a Italia, seguramente aquí se abre la ventana. Ya sabemos que Alexis Vega regresa a Chivas porque eso lo presentó ayer la selección mexicana a través de redes sociales. Pero serán seguramente varios los jugadores que prefieran bajarse en este momento porque en general la Copa Oro no presentará los mejores dividendos para su carrera. Podemos hablar de Edson Álvarez que sigue en búsqueda de equipo. Podemos hablar de un Araujo que tiene que regresar al Barcelona para ganarse un lugar en la pretemporada. Hablamos de, por ejemplo, Orbelín Pineda que tiene otra oferta dentro de Grecia pero también puede regresar al Celta de Vigo. En general son varios los jugadores. El caso de Luis Chávez, por ejemplo, que en este momento se piensa si irá o no a jugar a Holanda. Y todos ellos obviamente necesitan su tiempo. Tanto es así que las selecciones más importantes de CONCACAF en este momento, que hay que ser muy claro, son Estados Unidos y Canadá. Según lo demostrado futbolísticamente, tanto en el Mundial como en el torneo reciente de la Nations League, bueno, pues han decidido jugar con equipos B este torneo de la CONCACAF. Hablamos de la Copa Oro. Por lo tanto, México ahora con el Jimmy Lozano seguramente podría replantearse las cosas. Hay que recordar en cuestión de reglas que la convocatoria puede rearmarse sin tanto problema, ya que presentaron una lista de 55 jugadores, de los cuales tendrán que escoger solo 23, 23 que en este momento ya estaban elegidos por Coca, pero insisto, yo creo que esta noticia llega junto con, al ratito, la salida de varios jugadores y la presentación de una convocatoria que sirva sobre todo para los intereses personales de los jugadores que en este momento ven mejor regresar a sus clubes por cuestiones completamente lógicas. Ahí está su trabajo y ahí se juegan todo su futuro, como nos lo decía Johan Vásquez hace algunos días. Y bueno, pues este video salió así, para contarte esta noticia, porque es importante, porque Coca deja la selección muy rápido, porque se convierte en uno de los directores técnicos y no es el que más rápido ha salido de la selección mexicana. Y bueno, pues porque estamos a la espera de qué va a suceder después de la Copa Oro. En realidad, México tiene muchas cosas que replantearse y así lo decía la bomba Rodríguez que nos contaba que en los escritorios trabajarán tanto como lo que se espera poder trabajar en la cancha. O sea, ojalá vaya por un técnico que sirva para la selección, que sepa lo que es trabajar con jóvenes mexicanos o por ahí, que sepa lo que es jugar fútbol internacional de alto nivel. Cualquiera de las dos opciones a mí me parece perfecta, empiezan a sonar nombres conocidos. Obviamente, esto solo son cosas que la gente suelta. Y bueno, pues nosotros seguramente en las siguientes noticias te estaremos contando mucho más. Por cierto, bueno, pues por la hora va a ser un video que salga muy pegado a Cascarita Matutina. Pero te recomiendo que lo veas porque hubo cosas muy interesantes que te contó Manuel hace apenas unas horas. Entonces, yo te recomiendo que te des una vuelta. El video es justo al anterior que este, donde hablamos de jugadores que pueden llegar a Cruz Azul, a Monterrey y también cosas que tienen que ver con los jugadores mexicanos en el extranjero. Y ahora sí, eso es todo. Nos vemos al ratito con las noticias y seguramente extendiendo mucho más esta información. Hasta entonces.